La hacha número 5, pese al pedido de quema, se vendió en el parque Rivadavia y en Rosario, en la ciudad de Rosario, a través de sectores ligados a Coglitore y el de Catzole, que va a hablar en FM La Tribu, el muchacho este de Catzole y otros personajes. Contactos de ahí, de la Asociación de Historieta Independiente. Entonces, como el propio Alcatena está ahí y era el que quería que fuese quemada la revista, y junto a Luis García Durán querían quemar la revista, salieron enseguida al rescate de encubrir esa situación. Lo mío fue más digno, yo creído de que la habían quemado y no de que iban a hacer reventa a Damián Ferrari y otros personajes, lo que hice fue mi propia historia, publicarla en otra revista, guardándome un solo ejemplar de la hacha número 5 original. Así que, ese hace en la manga que dijiste que perdí, no lo perdí en absoluto. Y me estás confirmando el sistema de corrupción ligado a Canal Encuentro y demás, y el multipacto de acuerdos de corrupción. Con lo cual me estás confirmando el hurto de letras, de obras y de cantidad de cosas ligado a Víctor Santamaría y la revista Crisis al mismo tiempo. Por lo tanto, cuando ustedes decían estar enfrentados a Levinas como kirchneristas, en realidad ya estaban en pacto con Levinas. En lo cual te cierra un poquito el ojete bien cerrado, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.